Donald Trump elegido como persona del año por la revista Time. La editora jefe de Time lo hizo público en el programa matutino de la cadena NBC, donde siempre presenta esta elección desde hace 10 años. Según la periodista, Trump destaca por el hecho de haber desafiado grandes expectativas y haber roto muchas reglas. Él fue el elegido entre los 11 candidatos finales.